Bueno, yo pienso que es el gran mal que padecemos hoy en día, o uno de los grandes males. Hay un interés del sionismo por destruir la cultura europea, por destruir la cultura occidental, y bueno, ellos son los que han estado fomentando, los que fomentan, los que dirigen y los que diseñan esta invasión. Es decir, que nadie se engañe. Yo por eso cuando veo a los voceros indignados con la inmigración ilegal, digo, ¿pero esta gente sabrá quién dirige todo esto? Pues yo los veo con la banderita de Israel diciendo que joder con los negros y los moros que entran en España, pues no sé quién te crees que los mete. Pero lo hemos demostrado. Y todas esas organizaciones sionistas que hay por Europa, que bueno, pues van lavando el coco a la gente, sobre todo en el norte de Europa, para que acepten este tipo de invasión. Es decir, es absolutamente horroroso lo que está pasando. Es horroroso que no haya ningún control. Es horroroso que vacíen las cárceles de Marruecos y nos los metan aquí a continuación. Los psiquiátricos incluso de Marruecos los vacíen y nos los larguen para acá. Es decir, si alguien hoy en día se puede observar desde cualquier satélite cómo esta gente utiliza esos barcos de la Open Arms, de no sé qué, de todas esas organizaciones. Todo lo que lleve Open Arms es de solos, ¿no? Entonces esos barcos de la Open Arms y todo eso pertenecen a ellos solos. Como esos barcos cargan y dejan a los inmigrantes a tres millas de la costa, los ponen en unas lanchas y los desembarcan en la Ciudad de Canarias, en Italia, en Francia, en España, lo que sea. Y luego, como el gobierno español, que es un títere de solos, pues se dedica a su distribución, bien sea a la península, bien sea a otros países de Europa. Incluso firmamos cupos de inmigración desde los Estados Unidos o desde Alemania para que nos los coloquen aquí, ¿no? Es decir, yo creo que con todo esto hay que acabar de una manera o de otra, ¿no? Porque si no van a acabar ellos con nuestra sociedad. Es decir, yo creo que hay que ser compasivos con la gente, que son gente que viene en su mayoría necesitada, otros no tanto. Es decir, yo cuando veo a esos subsaharianos que llegan y parecen atletas de 100 metros visos, pues me cago en su poca madre. Es decir, no vienen huyendo de nada, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos que estar soportando esa... Y claro, si ellos llegaran aquí, asumieran que están en otra cultura, que hay otro comportamiento, tuvieran una conciencia social más o menos, bueno, media, pues bienvenidos serían, ¿no? Es decir, bueno, bienvenidos siempre y cuando, pues no fuera la invasión en el número que se está produciendo. Pero yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a soñar con una vida mejor, a vivir en un país mejor, a tener una mejor alimentación, a tener todo. Pero, claro, no a costa nuestra. Es decir, está bien que vengan aquí, pues a aportar, ¿no? Es decir, claro, ese puto rollo, ¿no? De que te van a pagar las pensiones, ¿qué coño te van a pagar las pensiones? Si no está dado de alta ahí ni su puta madre. Si el 90% no está dado de alta, ¿cómo te van a pagar las pensiones? Es un normal. Y además te cuesta el dinero, o que nos estén mandando menores, que no tiene sentido. Es decir, que te manden menores de edad aquí, ¿a qué los mandan? Es decir, es que tiene cojones y lo que cuesta luego cada menor. Lo que pasa en los partidos son todos una banda de hipócritas y de sinvergüezas y de que le llaman como les quieran llamar. Yo es que no creo ni en la democracia ni en los partidos, ni muchísimo menos. Porque hasta el que dice que está en contra, en realidad está a favor y lo está fomentando. Y lo mismo me da que esté el PP, que esté el PSOE, que esté el OJ, que esté la Biblia, que esté quien le hace. Porque le van a seguir pagando lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, claro, no tiene sentido. ¿Quién no va a querer venir? Es decir, si tú estás rastrillando mierda de cabra en las montañas del Río y te dicen que te meten en una lancha. Eres un chaval con 15 años que lo más que has cogido es una cabra por detrás. O sea, te meten en una lancha, vas a llegar allí, te van a meter, te van a mantener, te van a dar dinerito para que salgas a la calle. ¿Qué vas a decir? ¿Que no? Es increíble. Pero es que es así como está pasando. Entonces, claro, entre chavalines que no tienen futuro, gente desesperada, las hambrunas, las guerras de África, los mercenarios que traen, los que no traen, los delincuentes, joder, van a acabar comiéndonos. Bueno, después te paso una pregunta que afecta a uno de tus protegidos. Pero ahora, vamos con esta. ¿Coto crees que nos pasa Martín Sánchez Ángel García? ¿Coto crees que se puede evitar la Tercera Guerra Mundial? ¿Cómo lo ves? Está evitada ya. A mí ya ya puede decir la von der Leyen, esa que vayamos a la guerra, o Macron, que vaya a su puta madre, que vaya a su novio, ese o su marido, ¿no? Es decir, que no. Es decir, a nadie le interesa la Tercera Guerra Mundial. Es decir, la Tercera Guerra Mundial sería una guerra nuclear. Y eso es la destrucción absoluta del planeta. Es decir, no hay otra. Es que no hay otra. Es decir, es que a mí no me extraña que Putin se ría cuando le plantean estas cosas. Es que no puede hacer otra cosa que reírse. Es decir, porque, coño, sabe de sobra lo que sería, ¿no? Es decir, que lo que no va a permitir Putin es que le amenacen ni Putin, ni los chinos, ni nadie que tenga el armamento suficiente para poderse defender. Pero ¿a quién le va a interesar? A la industria armamentística le va a interesar que haya una guerra nuclear. Si después de eso ya no vas a tener nada que vender. Seguimos. Y es lo que te decía. Referente a la inmigración. Aquí vienen los vaqueros de Roberto. Nos dice, aquí viene la contradicción de Cotto. Denuncia la invasión y a la misma vez se hace abogado de Vinicius. Hay que ser tontos para decir eso. ¿De qué tiene que ver? Vinicius no es un inmigrante. Joder, es un deportista de élite, multimillonario ya, a su edad con 23 años, porque es un tipo que solo en publicidad puede facturar lo que no se te pasa a ti ni por la cabeza, ¿me entiendes? Que es imagen de cuatro multinacionales y resulta que no se puede. No, yo lo que estoy es en contra del racismo. Yo estoy en contra del racismo. Eso no es estar en contra de la inmigración ilegal. Es decir, yo estoy en contra de la inmigración ilegal y en contra del racismo. Una cosa no quita la otra. Es decir, pues yo no entiendo que por qué un chico de estos llegue a la playa haya que pegarle un tiro en la nuca. ¿Me entiendes? Lo que digo es que hay que controlar esa inmigración. Saber realmente qué mano de obra es la que se necesita, qué mano de obra es la que se va a cubrir y traer gente que esté capacitada para realizar un tipo de trabajo determinado. Si es recoger fresas, como si es, yo qué sé, cortar abedules o eucaliptos, ¿me entiendes? O pescar. Es decir, pero yo no soy racista en absoluto. Y luego ya, bueno, la comparación de mi diciembre es absolutamente una broma, ¿no? Es decir, solo jodería, ¿no? Es increíble. Siguiente pregunta. Es irracción ilegal. Gracias. Gracias.